Hola amigos, estamos con Lucas Valgorri, el organizador del evento World Series 11 de Kickboxing MMA. Bueno, es un evento que reúne estas dos disciplinas, ¿no es cierto? Que ya lo habías hecho en otras oportunidades, que estás usando este lugar, que es el clásico, digamos. Sí, 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 estudio, teatro. Un lugar espectacular, con una infraestructura que no vas a encontrar en eventos de estas características. Pero bueno, que nos cuente Lucas un poco de qué se trata el evento. ¿Cómo estás, Chino? Muchas gracias. Bueno, el evento FCC11 se va a regresar el 6 de agosto, es un evento mundial. Tenemos alrededor de 25 peleas, de las cuales 6 son profesionales, un Super 4 por el título del mundo de K1. O sea, creo que es por segunda vez en Córdoba se hace esta disciplina de título mundial en sistema de K1, de Super 4. Así que, con exponentes de Brasil, de Paraguay. Y también tenemos la pelea por el título de MMA, de la FCC, que va a pelear Alexis Vera, de Argentina, con Michael Pereira, que es de Brasil. Así que va a ser una muy buena pelea. Alexis Vera viene también de ganar acá en nuestro evento ya dos veces, por vía de su misión. Así que, creo que va a ser un buen espectáculo, un buen show. Genera muchas expectativas de esa pelea. Genial. Lucas, bueno, y contame un poquito de lo que es Estudio Teatro. Que este espacio, digamos, tiene estas características tan espectaculares. Y que no es común ver, digamos, un evento que es lucha, o sea, deporte de contacto, en este espacio, ¿no? O sea, le da un toque especial. Sí, sí, sí. Este lugar es único, Estudio Teatro, así que ya hace años que estamos trabajando aquí. Es un evento VIP, como decimos, con sillas espectaculares, luces, pantallas, todo el show, al estilo Las Vegas, para que la gente, el espectador, pueda venir y disfrutar realmente de un verdadero show de peleas. Una forma diferente de vivir este evento. Sí, sí, sí. Ambiente climatizado, toda la seguridad, bufé, todo, tragos. El mejor show, así es. El mejor show para que puedan disfrutarlo. Bueno, Lucas, recordame cómo era la fecha y los horarios. El 6 de agosto, vamos a empezar a las 6 de la tarde, hacemos las aperturas. Y bueno, empezamos con peleas preliminares amateur de Muay Thai, K1, kickboxing. Y después, tipo 9 de la noche, va a ser la gala preliminar con las peleas profesionales, con título del mundo, el Super 4 y, bueno, las peleas de MMA también. Perfecto. Bueno, entonces los esperamos a todos en este evento del World Series 11, que parece que va a estar espectacular, ¿no? Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.